Y hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos sean todos al canal yo soy Malquilán y debido a que las otras dos guías de kindergarten tuvieron bastante apoyo el día de hoy les traigo la guía de la misión de box para kindergarten 1 para esta misión vamos a necesitar dos objetos especiales el primero es la flor de la misión de Cindy y el otro es el pase del almuerzo especial de la profesora por último vamos a ocupar 3 dólares con 10 centavos de nuestra alcancía de cerdito y ahora sí que sí vamos a comenzar con nuestro día de kindergarten al tener más de 3 dólares box va a venir a nosotros nos va a decir que nos va a preguntar si tenemos dinero le decimos que sí y le damos la mitad del dinero ahora lo que tenemos que hacer es ir a donde está la profesora para decirle que box nos ha robado así que aquí le damos a la primera opción y luego le tenemos cuando la profesora nos dice que vayamos a confrontar a box le vamos a decir que nos va a dar a cambio y ella nos dice que nos va a dar una estrellita dorada nosotros le decimos que no, que no vamos a aceptar esa oferta y aquí la profesora nos dice que lástima sería una pena que te pasara algo el día de hoy y nosotros le decimos sí sería una pena vamos que al no salirse con la suya la profesora nos va a matar básicamente el siguiente paso para esta misión sería venir y hacernos amigo de Nugget le vamos a decir Nugget nosotros vamos a ser tus amigos y cuando él nos pregunta que tenemos para ofrecerle le vamos a dar la flor del día de Cindy amigos si ustedes no tienen ni la flor ni el pase especial del almuerzo le voy a dejar en la descripción los dos videos mostrándoles cómo conseguir cada uno así que aquí simplemente lo que tenemos que hacer es seguirle el juego a Nugget básicamente seguir el diálogo que es la única opción que él nos da y aquí él nos dice que vayamos a verlo durante el tiempo de la mañana y nos va a dar ese dispositivo así que ahora amigos tenemos que darle a la última opción ahora le damos ok y todo lo que nos quedaría por hacer sería gastar las dos manzanas para ir a la clase de la mañana en esta área es donde se pone interesante la cosa Vox nos llama y nos dice oye niño escuché que la profesora lo que la profesora estaba tratando de hacerme la vieja Applegate hace rato quiere hacerme algo es bueno saber que al final alguien está dispuesto a confrontarla no hay problema amigo entonces Vox nos dice en realidad sí hay un problema ella probablemente está planeando algo en contra tuya mientras nosotros hablamos ya a mí me han dado dos strikes si me vuelvo a ganar uno seré expulsado ¿por qué eso sería tan malo? considerando que el último niño que fue expulsado entre comillas ahora está desaparecido el niño Billy pues sí sería bastante malo que te expulsaran lo mantendré en mente amigo deberíamos trabajar juntos antes de que ella nos haga algo estamos de acuerdo contigo amigo un movimiento inteligente toma esto y úsalos y ella intenta hacer algo contigo un cuchillo y bueno aquí básicamente Vox empieza a explicarnos un poquito cómo funciona el plan le damos a good point le decimos que tenemos el pase del almuerzo y él nos dice que va a ser mucho más fácil que matemos a la profesora cuando ella esté sola obviamente y aquí muy importante amigos darle a la primera opción para que cuando vayamos a hablar con Monty Monty nos diga que él puede trucarnos el dispositivo que nos ha dado Nugget le damos aquí a la primera tienes algo que causa una distracción y le damos el dispositivo que nos ha dado Nugget así que aquí le damos a la primera opción él nos va a decir que nos puede hacer el trabajo por un dólar con 50 continuamos el diálogo y él nos va a dar ya el dispositivo digamos trucado con el control nos dice que cuando presionamos el botón el dispositivo va a explotar como un fuego artificial lo cual nos será muy útil amigos así que aquí simplemente seguimos el diálogo y vamos a decirle a Vox que Monty nos ha podido trucar el dispositivo aquí hablamos con él y él nos dice ponlo en una de las mesas de adelante me agradecerás por haberlo hecho aquí es muy importante amigos ponerlo en la mesa de Monty o en la mesa de Lily con Gerón yo lo pongo aquí en la primera mesa salto las dos acciones restantes y le doy a Applegate el pase del almuerzo para tener el almuerzo especial con ella aquí Applegate dice tener un almuerzo especial con mi estudiante favorito en lugar de un descanso para fumar es una de mis cosas favoritas sobre ser maestra adelante toma estos Mcglobs y disfruta si aplique y sobre todo tú eres una mujer muy profesional adelante muerde uno es delicioso y probablemente nutritivo nutritivo el veneno que debe tener uno le damos a la primera amigos activamos la distracción oh pero que ha sido eso vino de aquí y ahora en cuanto mire la espalda pequeño bastardo te voy a escuché el grito así que lo has hecho no wow no puedo creer que en realidad lo has hecho toma el cuchillo y sácaselo puede que tenga tus huellas dactilares en el amigos recuerden que esto es kindergarten niños de 5 o 6 años máximo no veas los planes ella probablemente también tiene su teléfono creo que tomaré eso esa es la campana vámonos al recreo que está a punto de empezar no quiero que nadie note que faltamos al almuerzo ven a verme en el recreo y te voy a ayudar a esconder el cuchillo ay dios el conserje está ahí vamos a ver así que nada vamos a hablar con Vox él nos dice está claro que alguien ha notado que la profesora no está de lo contrario ese viejo lunático no estaría supervisándonos buen punto Vox donde escondemos el cuchillo amigo el único lugar que veo para esconderlo es la cueva de Nugget ojo que va a ser complicado porque no somos sus amigos pero bueno vamos a hablar con él brincamos todo el diálogo hasta llegar a esta parte donde tenemos que preguntarle can I hide something in the hole podemos esconder algo en el hueco en tu agujero y él nos dice primero fallas ser amigo de Nugget y luego quieres poner algo en mi agujero suena muy mal pero bueno le damos el cuchillo con sangre básicamente continuamos todos los diálogos hasta que logramos convencer a Nugget de meter el cuchillo en en su agujero así que la misión a partir de aquí amigos va a ser muy sencilla simplemente vamos a hablar con Vox seguimos todos los diálogos y cuando terminemos vamos a vender todas las acciones por lo cual el conserje nos va a llevar a la última hora del día aquí va a estar el director investigando un poquito lo que pasó con la profesora pero como nosotros tenemos una capa de invisibilidad que nos cubre la sangre que está por todo nuestro cuerpo él no va a saber que nosotros hicimos el crimen y el día va a terminar normal así que en esta parte siguiendo todos los diálogos ahí no tienen que hacer nada especial Vox va a venir con nosotros y nos va a dar el teléfono que nos va a servir para otra misión así que si eso esta guía les ha ayudado amigos por favor podrían dejar un like suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos porque eso me ayuda muchísimo a saber que a ustedes les gusta el contenido que yo estoy subiendo eso ha sido todo por el vídeo de hoy amigos yo soy Malquilan y nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver vamos a ver